El cuarto resultado deseado es que los niños sean seguros y sanos. Como madre, me siento muy contenta de que la seguridad y salud sean parte de los resultados deseados. Eso es importante para mí. Para observar el comportamiento de salud y seguridad, busco cosas tales como lavarse las manos, sonarse la nariz, tirar el pañuelo usado en la basura, tomar mi mano al cruzar la calle y cosas parecidas.